Buenas tardes jóvenes, buenas tardes profesora, muy bien vamos a empezar con la clase espero que hayan estudiado porque vamos a hacer muchas preguntas y quien escribió la odisea homero muy bien rosita pero que se han estudiado los animales que yo les digo yo lo único que me estudié fue lo de la pulga nomás ojalá que te salga de eso a ver qué es la gallina es un animal que pone huevo el huevo se convierte en pollito, ese pollito se convierte en gallina y la gallina vuelve a poner huevo y y y y y y y A mí no me importan los números, finalmente la gente sabe que yo hice esa canción, que yo hice la canción de la gatita Y bueno ya, yo se las voy a regalar, la voy a subir en mis historias, la voy a subir y les voy a regalar la canción para que ustedes la tengan Y ustedes la puedan descargar Desafortunadamente en estos momentos yo no puedo volver a subirla porque si no me borran todas mis canciones Pero yo voy a realizar un procedimiento en contra de esta persona que está haciéndose pasar por la dueña de la canción Y que por su culpa la borraron de todas las redes Y si no soportaron ni ni modo, vienen canciones mejores, tenemos ahí canciones A mí lo que me importa es que la gente me quiera y la gente sabe que yo hice la canción Lo que no me parece gusto es cómo la gente puede llegar a tanto No se sabe quién fue, les digo que hasta crearon un correo, pero pues yo voy a investigar De hecho tengo un amigo que puede investigar de dónde se creó ese correo Y voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias Y aunque ya no se pueda subir esa canción, yo la voy a regalar La voy a subir en mis historias para que ustedes la puedan tener en su teléfono, la puedan seguir escuchando Y pues nada, solo les pido que me ayuden a compartir esto Voy a volver a subir otro TikTok Y que la gente se entere que robaron la canción Porque la canción es mía y da el éxito mismo ¿Ok? 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 Pero oye mi perra cuida mucho su dormillo chupa el hueso en la noche cuando apago el bombillo siempre que yo llego lo busca en mi bolsillo y lo encuentra y lo lame tanto que le saca brillo a ella le gusta su hueso y siempre quiere estar pega de el porque no le he puesto un beso no lo cambia a ella le gusta eso pero nunca lo muerde ella lo chupa y le da beso es una perra y cuando me ve me vuelve la cola que saco el hueso y lo quiere para ella sola lo chupa lo lame lo lleva y lo trae lo mete lo saca lo sube y se le cae una gatita que le gusta el mambo una gatita que le gusta el mambo una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una gatita, él me llama siempre que besarme necesita Quiere que lo explote como explota y nemita Lo mueva rápido, mi papi solicita Y cuando estoy arriba, quiere que me baje como él me lo indica Le dé bien duro hasta que se derrita Pidele al DJ volumen y que lo revita Cuando me bailas bebé, yo soy tu fanática Tú eres mi gatito, yo tu gatita Te pones a tiro, me pongo satira Tú eres mi loquito, yo tu loquita Una gatita que le gusta el mambo contra todos los malos a la pecha